Cuando estás atacado Miras de lado a lado Y no ves na' No ves na' Te sientes distraído Acongojado Crees que nadie hay a tu lado Y sin embargo Me preocupo por ti Sabes hacer mejor Esas cosas que hay en ti Y sin embargo Me tienes aquí Calma tu ego Y vamos a reír Que de todo se sale Ármate de valor Y busca en tu interior La solución La solución A veces me inundo en mi mundo De soledad Y ahora estoy aquí De muchos líos He conseguido salir Algo habré aprendido Aunque me quedan muchos líos Y no nos va tan mal Y tenemos La oportunidad De cambiar Coger el timón Cambiar el rumbo Romper los muros Y tirarse al mar Y que somos capaces De actuar Llenarnos de fuerzas Son ansias Son ansias De libertad Tengo la impresión De evolucionar Son ansias De libertad No tengo alas Y me echo a volar